¿Sabías que el Chavo del Ocho pudo llegar a estar en la pantalla grande? Pues si quieres saber más te invito a que te quedes, porque el día de hoy te contaré todo lo que hubo detrás sobre la película del Chavo del Ocho. Ponte cómodo, barrilero, porque esto es el Barril del Dragón y aquí comenzamos. Este es el programa número uno de la televisión humorística. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, actuó y dirigió varias películas, como por ejemplo, algunas de las más conocidas fueron El Chanfle en 1979, El Chanfle 2 en 1982, Don Ratón y Don Ratero en 1983, Charrito en 1984 y Música de Viento en 1988, entre muchas otras que dirigió. Pero para entender mejor todo esto, regresemos a los años 70's, en donde El Chavo del Ocho poco a poco comenzaba a convertirse en el programa número uno de la televisión humorística. Con el paso del tiempo, el programa llegó a países como Perú, El Salvador, Guatemala, Portugal, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Italia, Estados Unidos y por supuesto, a Brasil. Siendo este último uno de los países en los que más amor y admiración le tienen a Roberto Gómez Bolaños. El Chavo del Ocho comenzó a transmitirse en Brasil en los años 80's, en donde la serie recibió su respectivo doblaje al portugués. Pero unos cuantos años antes, mientras en México nacía la leyenda del Chavo del Ocho, por parte de Brasil se consagraba la leyenda del fútbol. Edson Arantes de Nacimiento, mejor conocido como Pelé, quien fue sin duda uno de los mejores jugadores de fútbol que ha tenido el mundo. Ganando tres mundiales en los años de 1958 en Suecia, 1962 en Chile y su última victoria fue aquí en México, en el año de 1970. Pelé era un gran fanático del Chavo del Ocho, llegando a declarar que disfrutaba mucho verlo y sentía una gran admiración por Chespirito. Esto era mutuo, ya que en repetidas ocasiones Chespirito eligió a Pelé como el mejor jugador de fútbol de la historia. Pelé además de jugador de fútbol, incursionó en la actuación y dirección de algunas películas, pero un día a Pelé se le ocurrió una interesante idea, bastante llamativa, llevar al Chavo del Ocho a las pantallas de los cines, en donde él podría cumplir uno de sus más grandes sueños, compartir pantalla con Chespirito. Así que le marcó por teléfono a Chespirito y le propuso la idea. La anécdota desde el punto de vista de Chespirito fue algo así. Te hablan por teléfono en la cabina, de Brasil. ¿Quién? Dije. Pelé. ¿Cómo es posible? Pelé me estaba hablando a mí y ahí fui volando. Y sí, era él. Y lo que él quería hacer era una película conmigo. Él quería específicamente que fuera con el Chavo. Recordemos que cuando Chespirito interpretó por primera vez al Chavo, tenía alrededor de 42 años, por lo que poco a poco, con el paso de los años, ya se le dificultaba interpretar y verse como un niño, por lo que rechazó la propuesta de Pelé, respondiendo y resaltando que el Chavo del Ocho nunca fue pensado para hacer cine, ya que las características del programa solo funcionarían en la pantalla chica, por lo que la película del Chavo del Ocho nunca pudo pasar más que solo de ser una idea. Déjame saber en los comentarios cómo es que te imaginas que hubiera sido la película. Yo me lo imagino que pudo ser algo similar a los episodios en los que se van a Acapulco, en donde tendríamos que tener más escenarios aparte de la vecindad para que la trama no se torne algo aburrida. Usando de ejemplo los capítulos de Acapulco, siento que hubiera sido interesante ver alguna escena en la que pudiéramos ver el comportamiento del Chavo a la hora de viajar de la vecindad a cualquier otro destino, en este caso a Acapulco. Lo más parecido a esto son los breves momentos en los que llega el señor Barriga junto con el Chavo al hotel en el que se van a hospedar. Y por último, siento que la película debería terminar con un momento muy emotivo. Y sí, en pocas palabras, bajo mi lógica, lo más cercano a una película del Chavo del Ocho sería en la serie de episodios cuando se van a Acapulco. Como ya lo pudiste ver, tal parece ser que a Chespirito no le llamaba la atención llevar a sus personajes más populares de la televisión al cine, pero en alguna ocasión mencionó que sí se llegó a arrepentir de la decisión de rechazar la propuesta de Pelé, ya que este pudo haber sido un proyecto bastante interesante. Espero que el video te haya gustado, Barrilero. Ya sabes que puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, no dudes en dejar tu like y compartir con tus amigos. La pregunta del video anterior fue ¿Qué era lo que estaba prohibido en la vecindad con este cartel? La respuesta tenía que ser los animales y los niños chiquitos. Muchas felicidades a todos los barrileros y barrileras con las respuestas correctas. Para la pregunta de este video solo me tienes que decir ¿Para ti quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Déjame tu respuesta en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Esto es el Barril del Dragón, yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Por el mismo canal y a la misma hora. ¡Suscríbete al canal!